¿Qué es el comportamiento de los gestos? 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 Esto es interesante porque lo dicen personas que están alejadas de Dios, sobre todo de la adoración perpetua, que entran a una capilla de adoración perpetua y dicen, más de uno lo he dicho, gente que está alejado, aquí encontrado o recibido una paz que para mí era desconocida. Ahora bien, el cristianismo va más allá de una doctrina, de una moral, por supuesto, que es importantísima y que es característica, nuestra fe, nuestra moral, que lo contiene, claro. Pero, antes que nada, la experiencia transformante con el resucitado es el encuentro, el encuentro con el Dios verdadero, eso es alguien que se encuentra con Cristo, ese es el cristiano. Para el adorador, Jesús no es un extraño, porque cada oración es un encuentro y un encuentro que el Señor inicia, es Él. Apenas yo llego, no lo escucho en el silencio, pero Él inicia ese encuentro diciéndome, la paz esté contigo. Lo primero que hace, lo primero que hizo cuando el Cristo resucitado, que traspasó las puertas, estaban cerradas y aparecen, ¿qué dicen? La paz esté con vosotros. Y nos lo está diciendo, aunque no lo digamos. Por eso digo, que esa paz que Él está dándonos y que Él está diciendo, nos toca, nos impregna, nos llega de plano a nosotros. Y este es el fruto, porque el fruto es la paz que Él me da y que hace de mí un portador de paz. Esa paz no queda solo en mí, y ahí terminó. Sino que al darme la paz, me pacifica, pacifica mi corazón y me hace pacificador, me hace portador de paz. En mi medio, en mi ambiente, en mi familia, en mi trabajo, donde yo esté. Ese es uno de los frutos. Otro de los frutos que, y con esto no es para nada exhaustivo lo que voy a decir, porque son muchísimos los frutos. Pero los que más vemos, ¿no? Cuando se adora, se vive más intensamente la celebración eucarística. Se nota eso muchísimo. Por ejemplo, las misas de iniciación, de inauguración, de la adoración perpetua, son unas misas fuertes, muy vividas. Se ve, porque son personas que adoran, que tienen fe. Entonces, hacen que toda la misa sea muy fuerte, muy vivida. Pero además, individualmente, el que es adora, vive más intensamente la... Claro, esa es la parte positiva. La parte negativa, ¿cuál es? Que cuando la misa no está bien celebrada, lo sufre más. Lo sufre, se da cuenta, lo sufre. Ve cómo se está tratando a su señor, cómo se comula. Y eso lo sufre. Lo sufrimos, ¿no? Lo sufrimos. Y, ¿por qué lo vive? Porque sabe que es un culto de adoración, ¿no? Y la celebra en recogimiento, consciente de esa presencia, de la presencia del sacrificio redentor del Señor. De la presencia de Cristo entre nosotros. Ahora, si toda la misa, como decimos, es culto de adoración, hay momentos particulares de adoración. En que la liturgia incluso prescribe, por eso mismo, porque son momentos particulares de adoración, el arrodillarse. Y tales momentos, ¿cuáles son? Obviamente, la consagración, hay que estar de rodillas, hay que no puede estar de rodillas al menos que incline el torso, la cabeza. Y las elevaciones de la Santa Hostia, del cáliz con la sangre de Cristo y el años de ahí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. O sea, ese es un momento que en toda Europa del Este, incluso Europa Central, como se le llamaba a mí en Europa, y en Austria, por ejemplo, todos se arrodillan en ese momento, todos. Aquí no se hace bueno. Y, por supuesto, hay un momento culminante, personal, totalmente, creo que ya lo habíamos comentado, que es la comunión sacramental. Ese es el encuentro que yo me estoy encontrando, mi persona con la persona de aquel que es mi salvador, que es mi creador. Y tiene que hacerse de rodillas y en la boca. No me voy a extender sobre este tema, yo he escrito sobre esto, por qué tiene que ser así. Esta es la forma católica de hacerlo, y el adorador lo sabe. Por eso, incluso hay que adorarlo aún antes de recibirlo. Cuando estamos yendo a recibirlo, San Agustín escribe, En esta misma carne, que es la del Señor, ha caminado aquí, y esta misma carne nos la ha dado de comer para la salvación. Y ninguno come esta carne sin haberla adorado antes. De modo que no pecamos adorándola, antes, al contrario, pecamos si no la adoramos. Es decir, estamos pecando, dice San Agustín, si no adoramos, si no somos, estamos en la adoración para recibirlo, antes de recibirlo. Y la adoración, esto en cuanto a la misa, la adoración fuera de la misa, ¿qué hace? Hace, intensifica, profundiza lo que acontece, lo que se vive en la misa. Y la adoración prolonga, entonces, el encuentro vivido, e incluso lo prepara. Por eso, es muy bueno cuando hay adoración antes de la misa, estar preparando ese encuentro sacramental. Y si no, después de la misa, uno lo va prolongando. Ese momento que vivió, ese poscomunio que debería prolongarse, no hacerse rápido y pasar a los avisos. Eso es tremendo, eso destruye todo. El momento que yo tengo, o empiezan a cantar, no, hagan silencio, hagan silencio. Estemos en ese momento recogidos, dando gracias al Señor y lo más prolongado que sea posible. En las misas privadas que celebraba el Santo Papa Juan Pablo II, él hacía diez minutos de poscomunión. Hoy, uno ve, ¿no? A veces las personas, lamentablemente, pueden aceptar, qué sé yo, que se alargue la humilía, cosa que tampoco la aceptan, pero podrían más aceptar eso que se alargue después la comunión. Empieza a moverse en los bancos. Es decir, es que son los demonios que no quieren eso, porque ahí es donde se reciben las gracias. En ese momento, cuando después de haberlo recibido al Señor, yo sigo estando ahí. Pero no. Y además, los sacerdotes muchas veces hacemos eso, ¿no? Ahí terminó rápido, no se deja nada a los avisos y a las tonterías, de la rifa del Señor y a Dios y a despedir. Se acabó. Entonces, eso es muy importante. Prolongar ese encuentro, bueno, si no lo tenemos así, a través de una adoración. La paz de Cristo viene del encuentro con Él. Esa paz, la paz verdadera, la que reina, como lo repito, en cada capilla de adoración perpetua, eso es lo que no lo están todos, y en cada corazón de cada adorador. Esa paz es el sello, ¿eh? Es el sello de conversión. Esa paz que no esté nada al mundo. Y que el que estuvo fuera de Dios y hace el camino de conversión sabe que aquella paz nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Así que la alegría perdida, la esperanza disminuida, perdida, el amor, la protección, se encuentran y vienen por la adoración. Si yo esa alegría que no tenía la vuelvo a tener, esa esperanza me viene, se me fortalece mi fe, todo, el amor, ¿eh? Empiezo a ser impregnado el amor de aquel que es el amor, de la fuente del amor. Adorar al Señor es contemplar a aquel que es amor y es causa de profunda sanación espiritual y de conversión. Yo he visto casos impresionantes. Una chica que había estado, yo creo, en satanismo, yo no creo, yo no la confesé ni nada, no lo decía, pero, y se había, había, estaba haciendo un camino, pero le quedaba eso, se lo veía en los ojos, una rabia, y una rabia, una especie de rencor contra los sacerdotes. Y sobre todo, los sacerdotes porque muchos le habían dicho, no, no, la mandaban a la psiquiatra, ¿qué psiquiatra? El problema era espiritual. Entonces le había quedado eso, ¿no? Y otro sacerdote, amigo, compañero de comunidad en aquel momento, le dio el remedio, le dijo, tú, todos los días, una hora de oración. Y yo a esa chica la vi después de unos meses, y era un corderito. Una mirada dulce, era, digo, bueno, era la oración, la había sanado, totalmente. Los que adoran dan testimonio ante el mundo de fe y de amor, hacia nuestro Señor, y contribuyen a que otros se acerquen a Él. Que los espera, Señor espera a todos, ¿no? Especialmente a los alejados, los está esperando con los brazos abiertos, para acoger a todo hombre que lo busque con corazón sincero. Muchos acercándose a una capilla de oración, han encontrado respuestas a sus problemas, a sus preguntas. Muchos también han logrado finalmente perdonar, que eso es fundamental, el perdón, perdonar. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y abrir también su corazón a la gracia. Y otros fueron iluminados, encontraron su vocación. Por ejemplo, la vida religiosa, la vida familiar. Y muchos también son los testimonios de personas que nunca habían pasado en un grande iglesia, y que de pronto, por alguna circunstancia o porque el Señor las atrajo, entraron a la capilla de oración, encontraron no solo la paz, encontraron a aquel que le resolvió la vida. Hay casos, yo conozco varios, de personas que iban a suicidarse, y ahí encontraron al Señor, y por ello pueden dar testimonio. Con esto concluimos, es el último vídeo de esta serie sobre la adoración y sobre la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Gracias por ver el vídeo.